y yo digo que soy lesbiana en realidad no soy lesbiana si tengo mi pareja por entonces porque dice usted porque mucho la molesta si a mí me molestan yo soy madre soltera en realidad y si afecta un poco que como que me siento acosada porque gracias a dios que la que la tan este tratando de enamorar cuántas mujeres quisieran tener pareja y si alguien le tiene los perros y no le dicen nada yo creo que es un privilegio que los hombres se piden ustedes lo que pasa es que la gente que se acerca no le gusta a usted pero debería de sentirse contenta de que los hombres se la traten de enamorar mi amiga o no no le gusta no lo que pasa que usted en su barrio hay gente que no la merece que no sean de su tipo de muy hombre que usted quiere por eso hay mucho machismo en este medio bueno yo soy esmeraldeña y que va a ser máximo ya para si la vida yo soy esmeraldeña y en mi tierra casi eso no no se ve o sea si una mujer salió en en cachetero en hilo salió y es subir en toda parte de marca chimo mucho mucho machismo desde empezando desde la mujer mismo no pero si la mayoría pero por eso por eso digo voy a seguir creando contenido a mi familia pero yo sé que mi familia nunca me va nunca 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 va a dejar de ser mi familia porque no es una envidia porque un contenido de bueno este aquí no es una envidia un papel de desde la viuda negra que la viuda negra no se sacia con usted cuando haga vídeo no se ponga a ver la crítica porque es que su familia la crítica pero mi familia me llama no 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 contestan el teléfono por eso entonces cómo se va haciendo en caso de porque la crítica yo por eso no les hago a mi mamá le dijeron que yo ando con un arco narco 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 marciano ya pues y que yo esté hasta que me había casado me inventaron una vida que se casó conmigo me aceptas como tu novia y si yo no yo dejo la lesbiana a los lados yo si la me acepto yo si me caso con tu ay si tu eres bonita pero si tu eres guapa ya pues ya pues a mi si me gusta ya pues dame el anillo no tengo ahorita yo primero pido el anillo pero tan rápido que el anillo claro pero anillo de oro no me vas a dar tu anillo de bambalina si das el anillo es que yo estoy lesbiana por eso te estoy pidiendo el anillo no importa oye niña ¿cómo se llama usted? Marjorie Marjorie ¿cómo están las redes? estamos ser mamá y mujer una página que estaremos subiendo contenido próximamente y también contamos con lo que es Blacky Reflexiones y la otra página de Facebook que es Karen Belén si alguien le adquiere por interno si contesta si vamos a contestar de ahora en adelante vamos a mandar saludos a todo el mundo vamos a contestar pero si alguien le sigue con respeto con crecería no le contesto no no pues si alguien le dice mi amor hay que voy a mandar unos mil dólares para que estén ahí como aquí está mi cuento mil dólares si de mil en adelante mi amor bueno saludos para los seguidores de Tilín Tilín saludos para los seguidores de Tilín Tilín vea para lo que vea todo eso puede ser suyo vea eso es tremendo corta chifle parece madurito imagínate no me vengas a decir tremendo corta chifle y yo rendo madurito chiquito así es con crecería no me vengas a decir no me vengas a decir que hay algún